Ni el viento, ni el frío, me impedirán disfrutar del invierno. Comparte tus ilusiones. No dejes que nada te frene. Con la edad nuestras defensas disminuyen. Ayudarás con Actimel. Su fórmula única interviene cuando más lo necesitas, actuando sobre el sistema inmunitario y ayudando a potenciar la acción de las defensas. Actimel. Ayuda a tus defensas. En casa nos funciona.